Señoras y señores, primero en la bola. Contura, por ahí. Eso Franco, cuido ahí. Vamos Franco. Dame el palco y golpea. Dame el palco y golpea, que es junto. Vamos Franco. Cuidado. Contura para golpear. Eso, pasa, pasa. Bien. Tirá el peso. Tirá el peso. gener Chile Sólo generara es ese mismo éxito tanto Lopez escucha siga el esto ¡ Sci- princípio! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué blew este maestro? Fallo de la pelea Ganador En el primer round Minuto 14 segundos Por su misión Se lleva el triunfo Del quinto combate de esta noche El Rincón Azul El Loro